La Caja de Compensación Familiar no solo está trabajando con la agenda de la gente, sino también en medio de esta cuarentena está realizando los diversos procesos de vivienda para seguir favoreciendo a sus afiliados. Seguimos con la postulación al subsidio de vivienda, que también lo podemos hacer vía web. Tenemos las afiliaciones para sus beneficiarios, trabajadores también, a través de la sucursal virtual y todos los demás servicios. Aunque la cuarentena no permite la aglomeración de personas, esto no ha limitado a la Caja de Compensación Familiar para seguir trabajando a través de las diversas alternativas que permiten seguir acompañando los diversos procesos de vivienda de sus beneficiarios.